Estamos acá en vivo y en directo desde In-N-Out probando la cámara que por fin, por fin acabo de agarrar. Así la gente no. Ahí está. Está grabando. Hey Inok. ¿Cómo estuvo el mundial hoy? Estuvo bueno, pero bueno. Estoy muy cansado. No tengo mucho sueño. Bueno, aquí estamos en vivo y en directo desde In-N-Out en West Hollywood. The Wood. Estamos aquí en vivo y en directo desde In-N-Out otra vez. Pueden ver, mi orden es... Grilled onions con... ¿Cómo se llama esto? Chilli Peppers? Yeah, yeah. Y... El In-N-Out de Estados Unidos no tiene sal ni peppermint. Le pongo... Oh my God. Le pongo todo. Le pongo esto. Y le pongo el spread. Para todo lo que ven desde otros países, eso es lo que se hace aquí en In-N-Out. Si no, no tiene nada de sabor. Ese es mi estilo de In-N-Out. Esto es un hamburgues y no meat. No meat? El hamburgues... Esto es un hamburgues en hueso. Lo que tienes? ¿Qué es una hamburguesa? No meat? vamos a ver chale de sal y pimienta fres, 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 fres. David, ¿qué te vas? got grilled cheese no onion, no tomato con chiles adentro y dos pies y un limonado got the crazy bows crazy hobos aquí en vivo desde West Hollywood viendo a todos los West Hollywood incest West Hollywood my baby's gone West Hollywood 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 Gracias por ver el video.